Para mí es muy importante la unidad en Acción Nacional porque es la primera gran alianza que debe haber para poder ganar una campaña constitucional. El PAN cuando sale unido siempre gana, cuando salimos divididos siempre nos va mal. Por eso Acción Nacional tiene la obligación de recuperar el gobierno municipal de Naucalpan en las próximas elecciones. En el partido hemos vivido muchos tiempos de división, de fractura. Si no salimos unidos es muy difícil que logremos ganar porque la ciudadanía quiere partidos sólidos, quiere instituciones sólidas. Si la cabeza está mal, los pies están terriblemente dañados. Ahora lo importante es construir un proyecto hacia adelante. Necesitamos tener la unidad para garantizar el triunfo. Naucalpan lo necesita, Naucalpan lo requiere. Este municipio no resiste tres años más con los triistas en el poder. Yo ya no reconozco a mi municipio. Mis hijos ya no pueden salir a jugar a las calles. Sale mi marido a trabajar y no sé si va a regresar. Nos hacen falta muchas oportunidades en educación, en trabajo. Que Naucalpan nunca había estado como está hoy. Con problemas de baches, con problemas de apulantaje. Naucalpan es la puerta de entrada al DF y es el corazón del Valle de México. Yo creo que no merecemos seguir viviendo así. Los naucalpenses merecemos recuperar la esperanza, merecemos recuperar Naucalpan. Es realmente una vergüenza y una pena que podamos ver otras ciudades, otros países en donde sí tienen libertad y aquí vivamos con una libertad bajo llave. Yo creo que es muy importante que apoyemos un proyecto donde cabemos todos. La planilla que encabeza Edgar Olvera es sin duda la mejor opción porque hay experiencia, hay talento, hay juventud, hay panismo. Edgar ha trabajado talentosamente, inteligentemente y ha formado un gran equipo de trabajo y ha estructurado un proyecto ganador. Y eso es precisamente lo que estamos buscando. Un líder nato del pan y no como otros que andan brincando de un partido para otro para ver qué obtienen. A pesar de ser un hombre joven, tiene experiencia tanto en la Cámara Local como en la Cámara Federal. Ha sido uno de los que ha tenido mayores logros, más iniciativas presentadas y no solo presentadas, sino aprobadas. Trabajar en una dependencia como Cedesol requiere que tengas una sensibilidad especial y yo creo que Edgar lo logró. Ser congresista no solamente es pararse en una tribuna o generar una ley, significa estar cercano y Edgar siempre fue cercano. Empujó iniciativas que tienen que ver con la Procuración y Administración de Justicia, pero también estuvo permanentemente en las comunidades de Naucalpan. Empezó a tapizar todo lo que es piso firme, ampliar el programa de 70 y más hasta el último rincón sin que ninguna persona se quedara sin el apoyo. Impulsó el Instituto Pericial, ya que en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pues los poquitos peritos que existían no se daban abasto para la infinidad de problemas que había. Hoy estoy aquí porque estoy convencido que es el único que puede sacar adelante en Naucalpan. El PAN en Naucalpan tiene muchísimo talento, tiene gente muy preparada, tiene muchos jóvenes, tiene experiencia, tiene muchas aptitudes. ¿Por qué tenemos que traer gente de fuera a gobernar nuestro municipio? Aquí hay talento, aquí hay propuesta, aquí hay trabajo. No cualquiera puede administrar un municipio con más de un millón de habitantes. Queremos regresar a gobernarnos naucalpenses porque sabemos que tenemos la capacidad, tenemos los cuadros y los liderazgos necesarios para poder hacer un buen trabajo. Y las ganas de fortalecer este municipio desde adentro y no desde afuera. Yo los invito a que nos unamos a este proyecto que es de todos, es un proyecto de inclusión y que cabemos todos. Edgar Olvera es parte de una generación de panistas que está emergiendo y que serán los panistas del futuro que ocuparán no solo puestos a nivel local, a nivel municipal, sino también en gubernaturas estatales y también a nivel federal. Se ha ganado el respeto de la misma banda y usted es el que, pues si va, pues es al que apoyamos. Va a trabajar en pro de Naucalpan y no de sus intereses personales. Una planilla que está compuesta por hombres y mujeres y jóvenes talentosos. La oportunidad para recuperar a Naucalpan es la persona, es el momento, es el liderazgo, hagámoslo todos juntos. Es un ser humano que reúne todas las cualidades para sacar adelante este municipio. Edgar siempre trabajó a favor de los naucalpenses mientras él fue diputado y yo creo que eso lo va a replicar al 100 ahora que sea presidente municipal. Yo lo veo así como un candidato sensible, capaz de enfrentar las necesidades reales. Edgar Olvera es el perfil que necesitamos para gobernar en nuestro municipio de Naucalpan. Recuperarlo y revivirlo. Necesitamos acompañarlo porque las figuras no se hacen solas, las figuras se hacen con el trabajo de todas y todos. Y eso es precisamente lo que yo veo en Edgar Olvera. Esa oportunidad para llegar al gobierno y esa oportunidad que nos va a dar a todos nosotros de llegar y acceder al gobierno municipal para hacer el bien común. Así es como nosotros lo vemos a Edgar y por eso estamos con él. Gracias. 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 Gracias.